All Out Es un espocón con la temática del rugby Producido por el estadio Mad House Cuenta con 25 episodios llenos de acción, comedia y pasión por el rugby Junto a protagonistas únicos En este anime seguimos la historia de Kenji Gion Un estudiante de baja estatura pero lleno de energía Entra en una escuela secundaria y decide unirse al equipo de rugby Ahí conoce a Sumiaki Iwashimitsu, un joven alto y tímido Haciendo un contraste con nuestro otro protagonista Ambos se llevan bien desde un inicio y terminan uniéndose al club de rugby Donde comenzarán a crecer junto a sus nuevos compañeros e increíbles experiencias Todos unidos por el rugby, comienzan el camino de convertirse en un verdadero equipo de rugby Conforme avanza la historia este anime nos explica mucho sobre las reglas de este deporte Además de conocer el rol de cada miembro del equipo Así como sus historias y motivos Esta vez te recomendamos All Out por sus increíbles secuencias de acción Manteniéndonos enganchados a los juegos que se ponen cada vez más emocionantes También por sus carismáticos protagonistas que siempre buscan la superación en todos los ámbitos posibles Se hacen querer y buscan que el espectador empatice con ellos Probablemente termines con las ganas de apoyarlos en todas sus metas ¡Suscríbete al canal!